Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a GTEC, soy Gunter y hoy tendremos el review de un micro shotgun de la marca cómica, el VM-20, esta cosita hermosa que ven aquí arriba, que además de buen precio tiene buena calidad, así que quédate para conocer todos los detalles de esta cosa hermosa y saber si es la opción para que mejores el audio en tus vídeos, no te lo pierdas. Y antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse al canal aquí abajito si no lo han hecho, compartir con sus amigos y si al final del vídeo les parece interesante, porfa, dejen el pulgar arriba. Recuerden que aquí hablamos de gadgets, gadgets y más gadgets, que es lo que me encanta. Aclaro que esto no es una colaboración con la marca, este micro lo compré yo porque necesitaba un micro shotgun que fuera bastante versátil. He colaborado con ellos, aquí les dejo, aquí arribita les dejo review del trackshot de cómica, que por supuesto lo vamos a comparar con este en cuanto a calidad, a ver qué tal está. En este caso confié en cómica anticipadamente para saber si el micro VM-20 era lo que andaba buscando para tener un micro versátil y que puedo usar en muchas ocasiones. Los de cómica incluyen en la caja un estuche rígido que sirve para proteger el micro y para transportarlo. La verdad que muy útil y muy bien construido, con el logo encima como pueden ver. En el interior no podría haber otra cosa que el micro, completamente metálico y con una especie de acabado como si fueran gotas que le da un look diferente. La rejilla del micro, es un micro shotgun, recuerden. En la parte superior trae esta pantallita para indicar la batería, el nivel de batería que se agradece. Botón de encendido y apagado, low cut de 75 y 150, el logo de la marca. En el extremo trae el dial regulador de ganancia que va desde 0 a 10 y la verdad que muy suave el manejo. De este otro lado trae entrada USB tipo C para cargar, la batería está incorporada y la salida TRS para conectarlo a la cámara. Filtro pop, muy fácil de poner, ya este tiene los pelitos de mi gato. Montura para poner el micro y ponerlo a la cámara. También es anti-shock, para evitar que todos los ruidos que pueda hacer el movimiento del micro de la cámara se te cuelen en la grabación. Vamos a ponerlo de este lado. Filtro de viento. Los cables para conectar a la cámara, TRS a TRRS, este es el del celular. Y conexión TRS para conectarlo a la cámara. Y el manual de instrucciones y algunas etiquetas adicionales. Vamos a las especificaciones. Patrón polar, super cardioide. Dos niveles de low cut, 75 y 150 Hz que te van a permitir cortar esos sonidos que son persistentes. Cuando hay un aire acondicionado, cuando tienes un sonido que taladra un poquito, pues esto te ayuda a reducirlo o eliminarlo casi por completo. Frecuencia va desde los 20 hasta los 20.000 kHz. Control de ganancia continuo ajustable. Y es este botoncito que está acá, esta ruedita. Aumentamos la ganancia y la podemos disminuir. La verdad que funciona perfecto porque es bastante suave el uso. La pantalla LED que tiene encima te permite mostrar solamente la carga. No tiene otra función, pero también es un buen detalle. Incorpora la función de detección inteligente de conexión TRS y TRRS. Es decir, si estás conectando la TRRS es para celulares y la TRS es de micrófono a cámara. Batería de litio incorporada de 300 miliamperes que la verdad que te rinde muchísimo. Puedes pasar días y días sin cargar el dichoso microfonito. Y como pudieron ver, la construcción en metal que le añade durabilidad y una estética diferente al micro. Durante todo el video hemos estado grabando con el Comica VM20. El audio no tendrá ningún procesamiento durante la edición. Solamente ajustar los niveles de ganancia para que quede el video parejito en cuanto a ganancia de audio se refiere. Es decir, pero no va a tener ningún procesamiento. Vamos a comparar en esta misma posición y con esta misma distancia, que más o menos son 15 centímetros. Como suena otro micro de la cámara, el Trackshot de Comica. Este que está acá. El micro transforme. Y vamos a pasar al audio de este micro ahora. Y ahora ya estamos grabando con el Trackshot de Comica también. En la posición de los dos bracitos apuntando hacia mi boca. Que sería la posición direccional como un micro shotgun tal cual. Este micro es un poco más versátil. También es un poco más caro. Si quieren ver todo el detalle, el review se los dejo aquí arribita para que ustedes puedan comprobar los detalles de este micro. La idea es comparar la calidad del VM20 con este micro de Comica también, de la misma marca. ¿Qué tal les parece la diferencia de calidad entre uno y otro? ¿Se hace que tienen la misma calidad o este es un poquito superior al otro? Este micro, el Trackshot de Comica, es un poco más caro. Son 220 dólares aproximadamente. Fue el último lanzamiento de la marca y apunta a otro mercado distinto. Es un micro que tiene una versatilidad increíble. Increíble, donde lo puedes usar con estas dos patitas apuntando hacia ti como un micro shotgun. Una hacia adelante y otra atrás para cuando estés haciendo una entrevista. Estéreo en 30 grados y estéreo en 90 grados para captar un poco más de señal. Y ahora por no dejar de comparar, vamos a meter a la ecuación la cápsula shotgun de Zoom conectado a la grabadora. A ver qué tal ven ustedes la diferencia. Y pasamos ahora a la cápsula SGH6 de Zoom. Y este es el audio que sale de la cápsula SGH a nivel de ganancia entre 5 y 6. No va a tener ningún procesamiento salvo ajustar los niveles de ganancia. Lo tuve que correr un poquito más hacia atrás porque la verdad es que esta cápsula es bastante más prominente. Y si la dejaba en la misma distancia, pues iba a tener la cápsula pegada a la boca. ¿Qué les parece la calidad del audio de la cápsula SGH6 comparado con el micro de Comical VM20? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. Y ahora por no dejar de testearlo, vamos a ponerlo en este mismo brazo de micrófono sacándolo de cuadro un poquito más distante. Para que ustedes vean que aún fuera de cuadro también mantiene una excelente calidad de audio. Este es el test de audio con el Comica VM20 saliendo de cuadro en el mismo brazo de micro que vieron durante todo el video. Pero ya puesto aquí arribita para que vean que a 40, 50 centímetros de distancia también se sigue oyendo bien. ¿O qué les parece la calidad del audio a esa distancia? Déjenlo en los comentarios, amigos. No dejen de comentar. Y ahora vamos al test de audio en exteriores. Montado encima de una micro 4 tercios, la Olympus OM-D EM5. Una cámara con un cuerpo bastante compacto y necesitaba un micro compacto de shotgun con buena calidad. Y creo que esta ha sido la opción ideal. Vamos al test. Esta es una prueba con el micro de Comica, el VM20. Estamos en exteriores. Estoy con más o menos a metro y medio de distancia. ¿Qué tal se oye? Nivel de ganancia media en el día lo regule a 5. Así que lo que salga no he checado. Ustedes dejen en los comentarios qué les parece. Está montado encima de la Olympus OM-D EM5. ¿Qué les parece? Un dúo espectacular. El precio va a depender de dónde lo compren. Yo lo compré en Amazon. Vale 2.500 pesos. Y si lo encuentran en promoción, pues hasta 2.000 le sale. Aproximadamente 125, 115 dólares. Como pudieron ver, el audio es excelente y además es un micro muy versátil. Que lo puedes usar como micro de estudio y como micro shotgun cuando sales a grabar, hacer blogging o a lo que tú necesites. Y esto ha sido todo amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Y si así fue, les pido dejar un pulgar arriba, activar la campanita. Bueno, primero tienen que suscribirse para después poder activar la campanita y no perderse ni un video de los que subo toda la semana. Recuerden que aquí hablamos de Gadget, Gadget y más Gadget. Así que no te lo pierdas y activa la campanita. Bueno, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.